Música Ya no voy para que no hagas Jamás le volví, jamás le volví ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo, ¿dónde me iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo, ¿dónde vive mi rey? Es el costo y el camino que Dios nos tocó Para poder llegar, para poder llegar Es el costo y el camino que Dios nos tocó Para poder llegar, para poder llegar Los lados hay, los lados hay La vida eterna, llenado y fernal ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo, ¿dónde me iré? Es el costo y el camino que Dios nos tocó Para poder llegar, para poder llegar Es el costo y el camino que Dios nos tocó Después de un gran dolor, después de un gran dolor Dos lados hay, dos lados hay La vida eterna, llenado y fernal ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Allá en el cielo, ¿dónde vive mi rey? Allá en el cielo, ¿dónde vive mi rey? Hasta le digo a Jesús, mi hermano se me murió Hasta le digo a Jesús, mi hermano se me murió Y Jesús le contestó, yo soy la resurrección Y Jesús le contestó, yo soy la resurrección Hasta le digo a Jesús, mi hermano se me busca Hasta le digo a Jesús, mi hermano se me busca Y Jesús le contestó, yo soy la resurrección En el salmo veintidós, la Biblia no se cierra En el salmo veintidós, la Biblia no se cierra Que la Biblia no avanza, que la alabanza Que la alabanza, que la alabanza En el salmo veintidós, la Biblia no se cierra En el salmo veintidós, la Biblia no se cierra En el salmo veintidós, la Biblia no se cierra En el salmo veintidós, la Biblia no se cierra En el salmo veintidós, la Biblia no se cierra En el salmo veintidós, la Biblia no se cierra En el salmo veintidós, la Biblia no se cierra En el salmo veintidós, la Biblia no se cierra En el salmo veintidós, la Biblia no se cierra En el salmo veintidós, la Biblia no se cierra En el salmo veintidós, la Biblia no se cierra En el salmo veintidós, la Biblia no se cierra En el salmo veintidós, la Biblia no se cierra En el salmo veintidós, la Biblia no se cierra En el salmo veintidós, la Biblia no se cierra En el salmo veintidós, la Biblia no se cierra En el salmo veintidós, la Biblia no se cierra Los muertos de Cristo serán lo primero que al bando de Dios no nos despertarán y luego los vivos seremos postreros y todos unidos nos levantarán y nos tardarán y nos tardarán con barrio y todos y un arcángel del cielo al sol de chompela el Señor bajará así lo esperamos con voz de Dios a muertos y amigos que recogerán y nos tardarán 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 Allá no habrá tristeza, ni andro, ni dolor Yo gozo y dar de gozo y júbilo también Veremos sus calles, calles de oro Veremos sus carros, carros de fuego Amén 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 Hermanos, amigamos, temamos al Señor, por Dios hemos llegado con el Espíritu Santo. El que tiene ese sello, le dice el Señor, que limpie su alma de soledad. Veremos sus calles, calles de oro, veremos sus carros, carros de fuego. Aunque les viajaron crees toda la ciudad, porque dicho hermano, vamos a estudiar. ¡Gracias! Ayúdame de nuevo con tu mano poderosa, porque si no te he dicho quiero llegar. Veremos sus calles, calles de oro, veremos sus carros, carros de fuego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!